¡Suscríbete! 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 ¡Que no fuera! Sí, se acaban de tirar así ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues todos para casita No te creo, tío Me he buceado de semejante forma, tío ¡Suscríbete! 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 Ah, no es una partida con muchas kills Pero bueno Si gano, pues oye, se gana Y ni tan mal ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sabrosito sabor madera ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? le voy a dar una bala de 36 voy a pillar suerte en un momento sabrosito sabor madera está siendo impresionante esta partida y como me mata me voy a rayar bastante y 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